Amigos internautas, continuamos desde el complejo municipal Agrilza. Seguimos en el torneo Kiper con Badateros. En este momento el árbitro va a hacer el respectivo sorteo con la moneda. Esperamos que pase el referee, que pase el referee para que se hagan el saludo protocolario. Ahí vemos al juez que va a impartir justicia. En este momento ahí vemos al árbitro. Todo reglamentario como tiene que ser, amigos internautas. Es la asociación de árbitros de los Ríos. Ahí estamos, amigos. Quevedo y Durán se enfrentan en esta contienda. Vamos a estar atentos a todo el desarrollo. También la categoría damas, lado espacio, el club Erwin Ramírez. A las damas también para que ellas puedan demostrar el talento dentro del terreno de juego. Esperamos al pitazo. Esperamos. Ahí está el pitazo inicial. Ahí vemos a cara de Durán. Ahí vemos a la portera del club, precisamente Erwin Ramírez. Bien, bien, bien. Excelente. Ahí vemos también al árbitro atento para realizar la respectiva puntuación. Seguimos transmitiendo en vivo e indirecto desde el complejo municipal a Grilsa, a los amigos que se acaban de conectar. Estamos en el torneo Keeper Combat de Arqueros. Como les decía en la primera transmisión, aquí vemos muchos scouting de independientes del Valle, de Liga de Quito, técnico universitario Ambato. También hay gente del Delfín de Manta buscando cazar los mejores talentos riosenses para llevárselos a sus respectivas formativas. Como de la misma manera también, delegaciones que han venido a participar de otras partes del país. Incluso hay la delegación de las Islas Galápagos. Estamos en vivo y en directo transmitiendo en esta mañana. En ella tarde ya, ya parece el sol. Damos la bienvenida también al ingeniero Walter Haco, que se hace de presente. También él es otro de los oficiantes de la formativa del club especializado Erwin Ramírez. Estamos viendo a las damas en este momento de mostrar todo su talento, toda su categoría frente al pórtico. Ellos también son parte de este espectáculo. Vamos a recordar a nuestros oficiantes, Pizzería Acción, Agua Purísima del Páramo, Futuro TV, JL, Auditoría y Contabilidad. Gracias a todos ellos que estamos llegando. También gracias a Vida Divina, gracias a Vida Divina. Y vemos, lleva pues la mayor puntaje la chica del club Erwin Ramírez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí vemos, se ha cumplido el primer choque de las damas en el arco. Ahí vemos las chicas. A pesar de la dolencia, a pesar de la molestia en el tobillo. Sí, me llevo mucho el tobillo en las manos. Tengo lesionado el dedo, me llevo el tobillo. Estoy lo estando duro. ¿Qué tal la contrincante también? Sí, juega, juega. ¿Para qué? Lo hizo muy bien. ¿Pero se tiene para él? Ahí está la representante del club formativo Erwin Ramírez. Ahí veo también a los referees en este momento, también uno de los organizadores. Erwin Ramírez se enfrenta a Puerto Viejo, la contrincante de la chica. ¿Cuál va a ser? ¿De dónde? Puerto Viejo versus, ya nos van a decir contra quién se enfrenta, amigos. Durán. Puerto Viejo, otra contrincante también de Durán. La chica viene, el juez del certamen, a tomar los datos de las arqueras que en este momento se van a enfrentar. Puerto Viejo versus Durán. Se va a dar el respectivo sorteo, muy habitual, habitual que se realiza. Vamos a poner la parte frontal para que ustedes puedan ver, amigos. Todo transparente, ahí están los referees. La moneda. Listo. Ahí va esperando el pitazo inicial. Nos retiramos un poco del terreno de juego para que ellas puedan demostrar su categoría frente al pórtico. Puerto Viejo versus Durán en esta tarde, amigos. En este torneo Keeper Combat de Arqueros. Desde el complejo municipal Agrilse, la ciudad de Quebeo, para aquellos que apenas se conectan a la transmisión. Hemos estado desde tempranas horas de la mañana cubriendo todo este certamen. Más de 16 delegaciones. Ahí vemos, va a sacar la arquera de Durán. Ahí vemos Puerto Viejo. Demuestran las chicas. Demuestran todo su talento frente al arco. También los scouting de diferentes clubes, Liga de Kits, Independiente del Valle, Técnico Universitario y Delfín. Están muy atentos, tomando sus apuntes, pidiendo datos para escoger a los chicos, las chicas en esta tarde y poder que sean parte de las respectivas formativas, de los respectivos clubes a nivel nacional. No podía pasar por alto la presencia femenina, ya que la Superliga, desde el año pasado, tiene un protagonismo en el fútbol ecuatoriano. Estamos en vivo y en directo, amigos, a todos los amantes del deporte, del fútbol. No los invito a venir porque el aforo es para pocas personas, pero pueden seguir ustedes toda la incidencia en pequeñas transmisiones a través de Oxide.es, el canal de los deportes, estamos de oficiantes de este megatorneo Keeper Comeback 2021, edición Ciudad de Quevedo. Excelente el show, el espectáculo que da la chica, como pueden ver. Un espectáculo deportivo de primer amigos internautas, donde ellas demuestran todo su potencial, todo su talento, todo su dominio en el balón. Nos están dando mejor espectáculo que los chicos, desde tempranas horas de la mañana, todos puestos sus miradas en esta cancha. Los chicos, los dirigentes, las delegaciones que las acompañan, pues han apostado hasta esta cancha para poder ver la categoría, la clase con que ellas demuestran su talento, amigos internautas. Vamos a recordar a los oficiantes, gracias a Agua Purísima del Páramo, pizzería Acción, la pizzería número uno de la ciudad de Quevedo. Gracias también a Futuro TV, la nueva era de la televisión digital, JL Auditoría y Contabilidad. Ahí está el ingeniero Jorge López, quien es el gerente de JL Contabilidad. Gracias también a Vida Divina, Productos Naturales, ahí está don Gilmer Guevara, gerente propietario, está ubicado en la parroquia San Camilo, diagonal al restaurante Felipao, todo lo que es medicina natural para todo tipo de enfermedad, también fibra, también mucho alimento, mucha nutrición para el deportista. Se pueden encontrar allí, en Vida Divina. Continuamos a la espera de que pasen las demás damas también a participar de este torneo Kiper Comba en la ciudad de Quevedo. ¿Ya no hay más damas? Vamos a prepararnos amigos internautas para que ustedes puedan presenciar la final de las damas en la que pasa. Ya vamos a preguntar, parece que al parecer Porto Viejo versus Quevedo parece que pasan a la final. Ahí están haciendo el conteo respectivo de los puntos, tanto el árbitro como uno de los organizadores de este torneo, Kiper Comba 2021, que es el torneo de arqueros más conocido en el país, donde se demuestra la casta que tienen los porteros, los futuros arqueros que vestirán diferentes camisetas, valga la redundancia de los clubes y por qué no de la selección nacional. Vamos a la espera, que nos anuncien cuáles serán las chicas que pasarán a la final. Ahí vemos la euforia, en este momento también, en esta cancha de acá, la categoría juvenil, son chicos. Ahí está la categoría, los chicos con clase, con estilo. ¿Cuáles son las chicas que pasan a la final, profe? La Vélez y Paula Pañuel. Quevedo versus Porto Viejo, Puerto Viejo o Gran Brecqueo. Porto Viejo, Quevedo, señoras y señores que están en vivo y en directo, la gente conectada, siguiendo entre en vivo la transmisión de este torneo Kiper Comba. A todos los amigos que nos siguen en la página, no los invito a venir, el foro no está permitido, pero ustedes no se pierdan ningún detalle. Vamos a estar también en la premiación de este torneo, muy bien organizado, como tienen que ser. Los referis atentos al cronómetro para que todo se desenvuelva de la mejor manera. Los organizadores también, mi amigo Momito, todos atentos. Ahí están los chicos en las diferentes categorías. Y los scouting, como les decía, no pierden la oportunidad para ellos presenciar y estar atentos, tomar apuntes de los chicos que destaquen en este Kiper Comba y serán citados junto con sus padres de familia, los diferentes clubes. Ahí podemos ver esta categoría 14 años. Se están midiendo en esta hora. Mientras esperamos la final de las damas para ver quién pasa a la... quién queda ganadora de este Kiper Comba. ¡Suscríbete al canal! Los chicos demostrando todo su talento Los árbitros atentos Al puntaje Para de aquí definir a los que pasan a la final Y posteriormente a lo que será La premiación de este Keeper Combat 2021 Edición Quevedo Excelente como pueden ver amigos Los chicos están muy bien Muy bien preparados por sus respectivos Clubes y formativas Que participan ya en esta tarde Se viene la final de las damas Profe, las que chicas que pasan a la final Nos cambiamos de cancha en este momento Pasa Porto Viejo y Quevedo Ahí va a estar el sorteo Aquí está la representante Quevedo de azul La representante Porto Viejo rosado En este momento se chocan las manos Y ahora sí Quevedo versus Porto Viejo En esta final de arqueras Para que ustedes no se pierdan ningún detalle Amigos internautas Una de las dos pasa a la final Una de las dos será la gran ganadora Porque está ya la final mi estimado momito Una de las dos pasa a ser la ganadora Así que suerte a la competidora quevedeña Para que dejen alto el nombre de la formativa Erwin Ramírez también Ella pertenece a la formativa Del club que organiza esta competencia Keeper Combat Nervio de acero las chicas Bastante fría Bastante fría Demostrando todo su potencial Ahí vemos a las chicas Ahí está la representante De Porto Viejo Precisamente No pasa esa pelota Está descifrada Acá tienes Póngale pelota Póngale pelota Show y espectáculo En esta tarde De deportes El Keeper Combat También tiene la presencia femenina Vemos la representante de Porto Viejo Con mucha fialdad Dispara al arco Mientras que los árbitros Apuntan Analizan Una pequeña Un pequeño choque entre ellas Pero no pasa a mayores Pequeño contacto Muy común En este deporte El fútbol es un deporte de contacto Así que ya Tratan de Que se recupere La arquera Manavita Y se reanuda Se reanuda El encuentro Se reanuda Ya la clasificación Que ya sería lo que es Entre una de las dos Una será la ganadora Ahí vemos Muy atenta la arquera La chica De la arquera Porto Viejense La Quedeña También hace lo suyo Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Quatro Cuatro Cinco Ocho Ocho Cielo 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 Quatro Cuatro Tres Dos Ahí vemos Y al árbitro va a decirnos En esta gran final La Porto Vigencia de la Manavita Se acaba de Campeona la chica De el cuadro Manava Ahí vemos la Porto Vigencia Venga vamos a conversar un ratito Bastante dura la tuviste con el rival ¿Qué te pareció tu contrincante en esta tarde? Muy interesante Divertido Y lo bueno es que hubo patasos Que si Si lo dejaban pasar En el choque Que tuvieron ustedes fue algo fortuito Esto es todo o nada Si no eres decidida Te van a ganar ¿Tu nombre? Paula Baño La gran ganadora en esta tarde del torneo femenino En este keeper comeback Se va a hacer el trofeo para Porto Viejo Aunque fue una destacada participación también de la quevedeña Pues la Manavita Demostró Demostró categoría Demostró pues Bastante dominio con el balón Y también bastante disparos al arco Interesantes Así que por allá toman apuntes Los scouting Los velados de Liga de Quito Acercarse Acaban de arribar también del Club San Camilo Aquí en la ciudad de Quevedo Atentos también ellos A ver que pueden encontrar acá Para reforzar el club Las categorías Menores Las categorías juveniles también Así que Estamos en vivo y en directo Amigos internos Acá se sigue desarrollando Sigue desarrollando el torneo En las categorías Prejuveniles Ahí está la formativa de Ramón Ramírez también Y aportó con una cuota de 27 Participantes a este torneo Estamos transmitiendo en vivo y en directo Oxai.es Hola Están los chicos del Club San Camilo también El saludito a las cámaras de Oxai Saludito Ahí están los amigos Saludando Son referentes del fútbol Quevedeño también los chicos Ahí vemos a los padres de familia Bastante euforia Los padres de familia Los técnicos apoyando a sus chicos En esta tarde Encontrar un minuto La premiación Así que estén atentos A lo que será la premiación En esta tarde Amigos internautas Donde ya Se va a bajar el telón De esta tarde Mañana y tarde Que hemos vivido Del Keeper Comeback Aquí en la ciudad de Quevedo Gracias A la organización del club Formativo Especializado Erwin Ramírez Ya se jugarán Se competirán ya Pocas categorías Y de inmediato ya Se dará el nombre De los verdaderos Ganadores de estas competencias Y posteriormente Se dará pues La premiación Ya damos gracias A los pichos Como siempre les digo Picsación Agua Purísima del Páramo Futuro TV Vida Divina Ahí están los muchachos Independientes del Valle También haciendo un buen papel También participaron En el torneo Ahí está el profe Víctor Siempre con Con sus pupilos Lejando en alto El nombre del club Independiente del Valle Así que Estamos en vivo Y en directo Gracias a Vida Divina También La mejor agua Agua Purísima del Páramo Ahí vemos ya Los últimos Los últimos competidores Aquí vemos también A la gente Como les decía Ahí están los scouting De la liga de Quito Salude, salude Ahí están atentos Los de la liga de Quito ¿Cuántos elementos Se llevan a Quito? Estamos viendo Ahí está la gente De la liga de Quito Muy atentos Para ver Qué se llevan De los talentos Quevedeños A la capital Al cuadro capitalino Continúa Ahí está El espectáculo Chicos De estos chicos Que demuestran Todo su potencial Frente al arco Padres de familia Como les digo Amigos Y pocas personas Que han tenido acceso A este recinto deportivo Disfrutan esta ya tarde El collage Ya vimos los casos De esta tarde quevedeña Donde Se ha llevado a efecto El Keeper Combat 2021 Organizado Por el club especializado Erwin Ramírez Estamos En vivo y en directo En vivo y en directo Vamos a cerrar Vamos a cerrar en breve La transmisión Pero nos volveremos A reconectar Para que ustedes Muchos arqueros Muchos arqueros Muchos juveniles Categorías menores Para vivir este momento Aquí en la ciudad De Teodoro Así que Ya nos conectamos En breve Estimados amigos Internautas Y aficionados Al fútbol Al fútbol Al fútbol